Na-na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na Muy buenas jugonas y jugones Bienvenidos a un nuevo capítulo de Andres Space 2 A ver si damos fin A la saga de los Incolumes Ya sabéis que estamos un poco En plan a la reconquista A ver lo que sacábamos en claro de Todas las invasiones que estábamos intentando recuperar Y creamos un montón de naves que me voy a traer Y voy a crear obviamente Me las voy a traer de hecho a Artemis, que yo creo que es el sitio más central Todo lo que he creado Que se venga Artemis, para empezar Tenemos Feadix, lo recuperamos Ursa lo intentamos, pero No conseguimos porque se defendieron muy bien La verdad, los Cravers, así que Venimos aquí a recuperar Bueno, está en 69% y lo volvemos A mandar a Ursa, como Bueno, Feadix realmente no lo recuperamos Pero tenemos un parásito, aquí está Que estaba yendo a Feadix Entonces, podemos mandar a Ursa Podemos mandar a Ursa Nuestro héroe, para Intentar recuperarlo, Ursa o Nakos o Duyel No lo sé, que tengo por ahí parado Tenemos por aquí unos cuantos Unos cuantos Bodiani Que podría cargarme, pero a lo mejor No me interesa porque le rebajamos El tema De la población a los A los Lumeris, ¿no? Aunque me podría cargar sus naves, que están bastante Hechas polvo, puedo, a ver Si yo le digo que ataque A Turstelen Turstelen Ataca Atacamos a la de... Ah, hostia, pues no Pues están todas juntas Eh, vale, bien Vamos a ver, vamos a hacer un avanzado Vamos a no liarla demasiado Eh, tenemos aquí Que es un sistema enemigo Como vamos a reparto de fuerzas Pues está bastante igualado En todos los aspectos Vamos a hacer una energía A los escudos Y repartido Como debe ser Luchamos Deberíamos de ganar Easy Han perdido una excavadora Y el resto ha huido En teoría Efectivamente Han huido Esto está en un menos 24 Efectivamente Le quitamos ahora un poquito menos Bueno, vamos a mantenernos aquí O le atacamos ¿Cómo está la... El escuadrón? ¿Está al 100%? Está al 100% Entre 178 y 54 Atacamos Asaliamos Batalla terrestre en Kios Bombardeo preventivo Victoria menor Madre mía Kios va a ser mío Debería de hacer una... Un parásito nuevo Pero no me va a dar tiempo O sea, tardaban cuánto? ¿20 turnos? ¿Cuánto tardaban? Creo que eran un... O 10 o 20 Si tardan 20 No me va a dar tiempo Hacerme con Kios de nuevo Pero bueno Con quitárselo al Lumeri Me vale Eh, quédate ahí Sigue saciando un poquito Y tal Vale, pues finalizamos el turno Bueno, puedo mandar una sonda ¿Pero hacia dónde mando la sonda? La mando... La mando por aquí por si acaso Así en plan... ¡Eh! A ver lo que hay por ahí Y por aquí Por mandar algo, ¿vale? Y ya está Vamos a quedarnos aquí Estábamos mandando aquí Una flota de agujas Para hacernos con Ash Que lo estaba atacando La unión Pero creo que iban a defender Creo no Van a ir los Lumeri a defenderlo Porque más les vale Estamos asediando Kios Seguimos con el bombardeo preventivo Y van a caer Deben de caer Kios Efectivamente Es nuestro Recuperamos Kios En Artemis ¿En serio? Espera, ¿en serio? A ver ¿Vosotros estáis viniendo...? A ver, yo creo... Vamos a crear todas las naves Nos vamos a traer aquí a Artemis Batalla en Feadix ¿En serio? Dimitri ha aceptado Una tregua De pacto Anti-agresión ¿Con quién? ¿Con los Rimborn? ¿Quién coño es? ¿El tributo total se divisa ¿Me pagarás? 662 No quería pagar 662 Y me está atacando aquí Los Bodiani ¿Con quién hemos firmado la tregua? ¿Con los Rimborn y los Lumeris? Efectivamente Con los Rimborn Y los Lumeris Pues fuck Porque acabo... Bueno, fuck A ver Acabamos de hacernos con Kios De nuevo O sea que... Bien Por lo menos esa parte It's something Deberíamos de hacer naves Porque no nos va a dar tiempo A hacer gran cosa ya La victoria económica Ya queda descartada Así que Naves ¿No? ¿Esto está haciendo ciencia a saco? ¡Ya! ¡Hombre! Clef, Sunred, Seiyot Ya han subido de nivel ¿Le vamos a dar de... Sistema? No De naves Ahí a muerte Por cierto Clef Voy a echar un vistazo a tu nave Porque a lo mejor A lo mejor Tu nave Necesita una puesta a punto Vamos a ver Que tiene... Yo estoy viendo aquí hueco Efectivamente La nave de Clef Necesita una puesta a punto ¿Módulo de ataque? Pues sí Sí, necesita una muy puesta a punto La flota no está orbitando En los sistemas horarios ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, claro Que este es Turstelen ¡Ah! Claro Que Kef Está aquí En Feadix Ah, bueno A ver Estamos trayendo Todo Artemis Estamos juntando aquí Un escuadrón majete ¿Por qué está pasando Todo el mundo de Artemis? A ver Son parásitos Son parásitos Mira, otro arca ¿En serio? ¿No se hartan? ¿No os hartáis? ¿Que vienen a atacar de nuevo? Pues vale Pues adiós Están suicidando la arca Sí, ha subido nivel Lo sé Y están en Artemis A ver ¿Cuánto tienen de potencia Estas naves? Tienen de potencia 28 O sea O sea, no Esto tiene Esta aguja tiene de potencia 500 O sea Me los tengo que comer Con... Uh Pues tampoco te creas tú Que tal A ver A larga distancia Larga y corta Pues energía A los escudos Victoria decisiva Hasta luego Venga Para que venga A mandarme más Cosas de esas La unión está aquí Muy tranquilica Estos Lumeris He firmado la tregua Con ellos Así que por mucho Que quiera aquí Ya no voy a hacer nada Por lo tanto O me voy a por los Cravers A Ursa ¿Cómo tengo? ¿Cómo está esta nave? Esta nave estaba al 100% ¿No? Este escuadrón Al 100% Pues lo vamos a dejar Y nos vamos a Ursa Vamos a ver si recuperamos algo allí Ya que tecal y tal No vamos a tener Y son Son ¿Cuántos turnos? 10 turnos O sea que nos quedarían 15 Para terminar la partida Después de eso Bueno Pues nada Defendiendo a Artemis Y repara la nave ¿Y qué tenemos aquí? Salida de calgueros De Pollux Bueno Tampoco Y seguimos produciendo naves Eridanus Crear Para acá ¿Esto qué es? Es un pozo Pues mete para acá Pozo No me falta nada por ahí No No, no Ah bueno sí Kios Kios que vamos a producir naves Está claro que vamos a hacer naves Y ya A esta altura Solo naves Solo escuadrones A saco Vale Finalizamos el turno ¿Podría reclutar un héroe? Tengo 64.000 Yo creo que podría reclutar un héroe ¿No? Así en plan Apagando del tirón Tubería Son 6 turnos Me puede interesar Me puede interesar Hacer la tubería de microondas Poder de la academia Aumentado Y como vamos a crear Las naves ¿Qué estamos haciendo? Mira están viniendo a Kios Van a venir a Kios Para atacarme Amigo mío Es que esto está Esto está Tenso Están queriendo venir aquí Unas cuantas escuadrones Seleccionar todo Fusionar Creo que voy a comprarle un héroe A ver si me voy al mercado Podría Mercado Podría No puedo comprar héroes Queda bloqueada Al terminar la misión de la academia Pero si la misión de la academia Ya estaba terminada Loco A ver Ya estaba terminada Ya estaba terminada ¿Qué me estás contando? Y aquí No puedo atacar A los Bodianibor Que no han llegado O como va el rollo Esta gente me va a atacar seguro Bueno Están bastante tocados O sea que Esto puede ser Que salgan calentitos Bueno pues Voy a crearlo Seleccionar todo Y fusionar Tengo un escuadrón De 8 de 22 Que se va a venir aquí también Esta nave Se va a quedar aquí Vamos a crear de nuevo Otro escuadrón No sé si No sé hacia dónde lo mandaré Pero vamos a seguir creando naves A saquísimo Mira Pollux También tenemos otra A Akuma Vamos a mandar Akuma Que va a estar ahí un poco más neutral Y crear Seleccionar todo Fusionar Lo mandamos a Sirma También Tecal Puede ser una zona de conflicto Habría que echarle un ojo Podemos ir a Aronica ¿Eh? Realmente Solo tienen parásito Vamos a Aronica A darnos por saco allí Un rato Vale Estamos defendiendo aquí Vamos a defender aquí Estamos llevando naves Y todo por aquí Perfecto Nos hemos cargado Ah mira Ya ha llegado la Ya digo esta Para entrelazarse Entrelazate ahí con FedEx Y estos son Krabber Estos son Krabber Sí Una exploradora Krabber Que va a caer según llegue Porque estamos defendiendo Y tiene que pararse aquí Todos los vamos a poner a defender ¿Y qué tenemos por aquí más parado? ¿Tú qué te vas a poner a defender también? Esperando el nuevo escuadrón Tenemos una encuesta En la que los Obviamente los militaristas Están que lo petan Porque nos convertimos en fuego Y vamos a avanzar Unos cuantos turnos más Yo quería que terminara en este turno Pero no sé si me va a dar tiempo Tíos Para que no se quede el capítulo muy largo Lo veremos Veremos a ver Si en media horita Así más o menos Estamos cerca de la Mira ¿Hacia dónde vais? Hacia aquí Vale Estamos Míralo Batalla en silva Pero me atacan ellos Así A lo macho Me da igual Te ataco Obviamente energía de los escudos Bien colocados Los escuadrones Y Victoria decisiva Se están suicidando Literalmente ¿Y aquí qué? Buen rollo ¿No? Pues ala Venga Otra excavadora fuera Fuera Ahí estamos Eh Ha huido Estos están viniendo hacia acá también Del tirón Y estos no Estos están yendo a A Takim Estos están yendo a Takim Vamos a mover Lonica va a ser mío Tío Si se da Y yo creo que puedo intentarlo también Mira Hay una arca Hecha polvo Esta nave la podemos crear Y estas dos Seleccionar todo Las fusionamos Puedo unirme aquí A ver si yo me traigo estas para acá Movemos Uy Ahí se están jugando Se están juntando A ver Tú te vas a quedar defendiendo Aquí Este escuadrón Lo puedo reparar Y no tenemos más Toda de movimiento Aquí Bueno sí Aquí podemos fusionar Seleccionar Crear Seleccionar Fusionar Perfecto Las mecánicas señores Mecanics Y esto que Estos cravers que Aquí de espía Fuera Como vengo arriba con los cravers Después de todo lo que pasamos Todo lo mal que lo pasamos Se va Se va Se va a Nakos Me puede interesar Esta Me puede interesar Venir a Nakos Me puede interesar Venir a Nakos Está viniendo aquí Vamos a Nakos Vamos a Nakos Esta nave está aquí De defensa Vale Finalizamos el turno Vamos a intentar Reconquistar un poquito Nuestro sistema La zona de nuestro sistema Que teníamos perdida Ya que Renunciamos completamente A la victoria económica Wow ¿Y esto? ¿Y esta avenida arriba? Pero esto ha sido Esto es No Esto no es aquí No es Arsene Artemis Eso ha sido en Kiosk Eso ha sido en Kiosk Que eran las naves Que estaban viniendo Pues Pues ok GG Well played amigo A ver Estamos full aquí Batalla en Ursa Mira Mira Tenemos aquí unos cuantos cravers Eh Y esta aquí Vamos a estudiar Primero la anomalía Que tienen por aquí Que es El que Unos guardianes Para putearlos ¿Qué pasa? Hay guardianes ahí Lo sé Y ahora Batalla en Ursa Son todas defensivas Menos dos rebanadas Vale Avanzado Como siempre El rango Uf Ganamos en El único que está muy igualado En el largo rango Así que energía a los escudos Porque cortina de fuego Hombre 2% A larga distancia Por cada nave enemiga Pues cortina de fuego Venga Si Vamos a coger esta Vamos a coger la energía A los escudos Que es la que mejor Nos viene Luchamos Deberíamos De ganar Efectivamente Además De paliza Madre mía Cuanto tiempo Sin pegar paliza A los cravers Dios de mi vida Y ring Está ya ¿Qué le pongo ring? ¿Qué le pongo a este hombre? Sistema Sistema Es que ya lo tenía todo Todo lo que no fuera sistema Ya estaba Sistema Pues vamos a ponerle esto mismo Si es que total Aquí teníamos otras dos Que esto es por sistema Y eso es por sistema también O sea que lo tenía todo El pobre ring Bueno pobre Pobre y poco A ver Ring Ah no Que este ring San retolla Este que tiene que echar A sus compatriotas Bodiani Aunque no Sabéis todos que los héroes Cuando llegan Cuando salen de la academia Renuncian a su Renuncian a su Raza Por decirlo así No tienen patria Creo Creo que debería Demandar A ver Crear Demandar un escuadrón Para defender Aquí A Fadix No a Fadix No a Artemis Creo que sí Y tú Lo mismo Artemis Porque estos No me simpatizan demasiado Voy a crear aquí estos Sicionar todo Fusionar Bueno hombre Con lo que tenemos aquí Yo creo Son parásitos La mayoría Son parásitos Y explorador Así Deberíamos de ganar Deberíamos de ganar Sí Avanzado Volvemos a las mismas Reparto Venga Energía los escudos Equilibrado Y a luchar Fuera Expulsado otra vez Ahora se van a venir A Fadix En el que nos estamos Entenlazando Y en Ursa No hay nada Nada más que una anomalía Que vamos Varios De hecho Vamos a ver lo que hay Por aquí Guardiones también Que les penalicemos No Ruina Influencia Bueno un botín de influencia Vamos a atacar ¿Qué tenemos aquí? Vale Nave civiles Y asediamos Ursa Menos 54 por turno Habrá que Haciendo pupitas Poco a poco Esta nave de Pollux La vamos a mandar Hemos dicho A Artemis Y lo de Artemis Seguramente Esto está donde yendo Esto está yendo para acá Y esto está yendo para acá Venga Que se queden en esa zona La de Artemis Se va a quedar esperando A que se termine De hacer unas cuantas naves más Y vamos a pasar de turno Ay Quedaremos aquí un escuadrón Asediamos Nacos del tirón Lo asediamos del tirón Venga Sí Bombardeo preventivo Wow Tenemos un poco de De ventaja Sí Hemos perdido Bueno Seguiremos asediando poco a poco Ring Ha subido de nivel Que ya lo hemos visto Y están midiéndolo Bodiani para acá Tenemos que mandar a los escuadrones de vuelta Tenemos que mandar algún escuadrón de vuelta Porque ese parásito no se va a poder defender Bien Seguimos avanzando Con las ciencias militaristas Que estábamos subiendo Y en el corazón de fuego Vamos a seguir haciendo Naves de ataque y de defensa A saco Y estamos Wow Tengo para reclutar Reclutar en un héroe Y seguimos Mira Ya estamos en empate Seguimos asediando Y tenemos un héroe Anaxagoras Crensolutus O Fus Anaxagoras ¿No? ¿Para Anaxagoras No lo llegamos a tener? ¿O era de otra serie? La serie de antes Que era la de los Reborn De todas maneras Son militaristas Nivel 11 Cualquiera de ellos Me cojo un Craver Administración Mando Y espíritu Venga Anaxagoras Vamos a hacer Anaxagoras Que para eso es un Incolume Habilidades y nada Vamos a ponerle Todas las militares Obviamente De principio Estas Y esta es militar Y esta es Militar Y estas no serían Militares Sistema Y estas si Sistema 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 Flotanave Flotanave Y ahora aquí ya Daño de flota Exorción de escudo Ya no puedo ponerle más habilidades Pues entonces Voy a ponerle uno Y uno A aplicar habilidades Bien Vamos a Obviamente Ya que estamos Le hacemos una nave nueva A ver Madre mía chaval Los módulos de ataque Ponemos aquí de rayo Uno de misiles Y otro más de rayo Lo de defensa Tiene uno de energía Este que es Capacidad de escudo Defensa contra energía Este defensa contra energía 177 Y este 195 Este me cuesta Antimateria Este me cuesta Hiperión Vamos a ponerle El de hiperión Y vamos a ponerle Este que me cuesta Quadrinix Que tenemos poco O sea perdón Oricalco Que tenemos poco Pero aquí tenemos titanio Que este si nos viene bien Así que le vamos a poner Ese diseño Y los módulos especiales Le ponemos El de El de El de El de El de que se repare Y el de movilidad Aplicamos diseño Si señor Y le tenemos que asignar Un escuadrón ¿Cuál? Buena pregunta Aquí tenemos uno Que se está haciendo Bastante majete Este no tiene héroe Podría ponerle Que se dé la vuelta Vamos a crear aquí Y vamos a mandar Artemis Creo que voy a hacer Uno en Artemis Y aquí va a ser El que lo voy a asignar Crear Seleccionar Todo fusionar Y vamos a ponerle Aquí en Axagoras Aquí Confirmamos Bien Seguimos asediando A ver si ya hemos recuperado En Axagoras Y nos ha subido de nivel Hombre Numerín Numerín Que nos sube de nivel Y este estaba Este estaba Daño de nave No Capacidad de imperio Venga Que nos cueste más barático Un poquito de descuento Rebajamos Rebajamos Y cambios en el mercado Que ya me importan poco Seguimos moviendo a las tropas Ya tenemos todo listo Mira se me están acumulando naves aquí Se me están acumulando naves aquí Esto es una Nave pequeña de exploración Estos son naves Parásito, parásito Me van a atacar esta casi seguro En cuanto caiga Ursa Vamos a tener que mover Vamos a tener que mover el culo Para defendernos creo Y lo de Kios Ya podría ignorarlo Podría ignorar Kios Hombre este cuando haga Lunika Se podría ir a Sadai Es que no se si ir a Sadai O venirme por aquí Para hacerme con Dugel No lo tengo claro Como va la puntuación Para meterle un poco de presión A los 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 Bodiani Están en la mierda Metido Osea si me hago con Sadai Ya no tienen nada Namasketa aquí Estarían arrinconados en verdad Pues venga Vamos a arrinconar A los Bodiani Que en su momento Estaban arrinconados Y yo no se como Los dejamos salir de ahí De verdad Eso fue un fallo Bueno en verdad No lo dejé yo Sino que los Cravers Me hicieron retirarme Y claro Pasó lo que pasó Batalla terrestre Nakos Que ya va a ser mío Recuperamos Nakos Unos cuantos turnos después Si señor Victoria decisiva Nakos Is mine Is mine Y ahora tengo que echar a esta gente Obviamente Fuera de aquí Fuera de Nakos amigo Esto es un héroe Pupa Que es Un colonizador Fuera de aquí loco Vale pues Como Nakos es mío Vamos a poner la tubería de microondas Y luego crear naves A saco Movemos tropas Mira todo lo que está viniendo aquí Seleccionar todo fusionar Y a defenderse Uh Uh Se han reído ya Fuera de aquí loco Estamos limpiando de tropas Toda la zona que estaba Todas las naves que están por aquí Por nuestra zona Defendiéndonos a muerte Atacando Ursa Nos vamos por Dugel No espérate Hay que dejar un momento Hay que dejar un momento El ataque para defendernos En Feadix Que nos van a atacar ahí Aquí podemos seguir asediando O me he quedado sin tropas ¿Cómo va el escuadrón? Mira más guardianes Guardianes en el planeta Ursa 2 ¿Cómo vamos de tropa? 5% Y están en 1400 Si yo le digo Batalla terrestre Bombardeo preventivo ¿Qué pasa? Derrota importante Ya Bueno Eso era normal Bueno ¿Qué tenemos por aquí parado? Ah mira Que ya hemos llegado a Sada ¿Really? Pues espérate Espérate A ver si estos son guardianes Son guardianes Son guardianes Para que tengan Mira Cuánta arca tienen ya reventada Espérate que va a caer otra más Lo siento Bodiani Tíos Sé que No es culpa vuestra Pero Ha llegado vuestra hora Energía de los escudos Equilibrado Y luchar Ese arca muerta Wow ¿Ha huido? Hacia los Nika Ah Interesante Hacia los Nika Has huido Vale Seguimos accediendo Ursa No podemos distraernos Mira están como Como cuando remueves Un panel de abejas Que están por ahí flotando Todas por todos lados Pues eso es lo que está pasando aquí Están moviéndose de un lado a otro Si conseguimos arrinconar Todas esas pequeñas naves Ya son nuestras Pero seguro A ver que tenemos Este grupo en Tecal Este grupo en Tecal Casi que se va a quedar por aquí Esto lo creamos y lo fusionamos Este se va a quedar por aquí Por si los Lumeri dicen de subir Que no me fío de los Lumeri Aunque bueno Estamos en tregua ahora mismo ¿Verdad? ¿Cuántos turnos quedan? Nos quedan 5 turnos de tregua Pues es que 5 turnos se me van a subir 5 turnos se me van a subir Va venga Vamos para arriba Vamos para arriba Y vamos a crear esta nave Que se va a quedar aquí esperando A que vengan las otras 4 turnos Es que veis Tarda 6 turnos 4 turnos Es que va a ser una locura Pero bueno En verdad Ala Y Sadai Sadai ya no es de nadie Porque me he cargado el arca Pues ok ¿Qué tal si me voy a Taqim? Y me Y extermino a los Bodiani Los extermino Dios Extermino a la raza de Bodiani Del tirón Wow Estos son parásitos ¿Verdad? Parásitos Parásitos Mira aquí sí Aquí sí Parásito 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 Madre mía Son infinitos parásitos Y estos son Lumeris Creo Que a lo mejor Con los Lumeris No No me debería de meter Vamos a ver Vamos a ver cómo se da esto Vamos a apoyar a Anaxagoras Segundo Por favor Hay que apoyar a Anaxagoras El militarismo debe triunfar A esta altura de partida Ley de estabilidad Bueno Tampoco Tampoco voy a hacer mucho caso A las leyes de religión Bueno Seguimos asediando Ursa En el que parece que Poco a poco vamos a hacernos con Ursa ¿Verdad? ¿Verdad? Derrota importante Se defienden bien en Ursa ¿Eh? Ser el primero en desbloquear 15 tecnologías de ciencia y exploración No De momento no Si hombre Una tregua y encima te doy Iridanus Vas que flipas Fuera esto Bien Todas las naves que hemos creado Se está creciendo la población Movemos las tropas Y buf La que se va a liar aquí A ver Dime que hay guardianes Para penalizar Hay guardianes ¿A que sí? No Una señal ¿Qué es esto? Trampa Piratas En serio Piratas maléficos O sea A buena altura Mira Me ha subido Durstelen Le damos Duración de asignación de héroe Venga Si hombre Ensenado No, no Espera Ensenado Índice de regeneración de salud de flota Ensenado Enflotanave Si venga Si, si Flotanave Por favor ¿Qué tenemos? A ver Tenemos que liberar de naves aquí Que hay un montón de Wow Pues hay algunas de militarismo ¿Eh? Victoria decisiva Todo terminado Muy bien Perfecto Entonces Este grupo Sedacional Todo fusional Ya está en 19 Nuestro amigo Anaxagora Fíjate Vamos a echar La que hay aquí En Artemis Este parásito Que yo creo que no tiene ni power O no debería de tener power Efectivamente No tiene ruta de escape Todo ha caído ¿Esto es un craver? ¿Por qué estoy haciendo en Eridanus esto? No quiero que hagas esto Eridanus Quiero que hagas naves Naves Eridanus Naves Que no te enteras No me gusta Que los cravers Que esa exploradora Vayan allá Vamos a adelantarla Y la esperamos allí A ver si podemos matarla Vale Fenadix está libre No, no Con esta no Vamos a Vamos a Dugel Vamos a Dugel No A darnos un poquito de leches Let's Ursa Fuera esa colonizadora ¿Ha vuelto a la colonizadora Ursa? ¿O era la que hemos echado de...? No Esta es la que hemos echado del otro lado Esta ha sido la que hemos echado de Nakos Vale, seguimos asediando Aunque creo que no me ha salido asedio Porque claro Esa colonizadora tal Mira, Lónica Fuera Fuera esta excavadora de Lónica Aquí se va a liar la pomada, eh Se va a liar un pomadón importante De aquí si tiene escapatoria Sí, Sadai sigue siendo Bodiani, eh Han vuelto a Sadai Han vuelto a Sadai Vamos allá Hay que echarlo de allí ¿Y aquí qué tenemos? Aparte de un puñado de naves Esta misión... ¿Por qué me sale Gonos? Como siquiera tú Tengo misión en Gol ¿Conos? Pues que tengo que... ¿Qué tengo en Gonos? Para que me salga el... No lo sé Bueno, vamos a ver Esto es importante Vamos a atacar A un montón de naves De parásitos y tal Que hay aquí Bueno, pues no me ha dado elección Me han dicho... O sea, me ha dicho Ataca así ya Voy a mandar una sonda Por mandarle a algún sitio Por allí atrás Para que miren algo Y pasamos de turno Mira Se sigue moviendo Sigue habiendo naves De los... De los Bodiani Por ahí dando saltitos No, 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 no Polux Párate Párate, Polux Párate, párate ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que hacer naves a saco Batalla en Ursa Seguimos Cada vez tenemos más ventajas Ya estamos empezando a tener victoria menor en Ursa Movemos Nuestras tropas hacia Dugel Que nos queda un turnito Para llegar a Dugel Y aquí están llegando los Cravers ¿Ha llegado? No Se han dado vuelta Qué cabrones Mira, tenemos una anomalía en Eridanus Que podríamos... Dos, de hecho Tres Tres anomalías en Eridanus Mira Ya no tengo más, ¿no? No Pues... ¿Por qué es tan esto en Artemis? Que no No Déjate de política de tal Ponte a hacer naves No quiero hacer impresión Quiero hacer... No tengo... No tengo... No tengo... No tengo... No tengo gente, ¿no? ¿O qué? No tengo gente... ¿No puedo crear nada? ¿No puedo crear nada? Ah, que no tengo... Hostia, espérate Hostia, hostia Los módulos de antimateria Uh... Tengo que cambiar eso, tío Tengo que cambiar eso Que me he quedado sin antimateria De crear naves, editar ¿Qué módulos tengo? Claro, esto me consume antimateria Bueno, ¿y si...? ¿Y si dejo de producir naves? Ya en verdad tengo un huevo de naves ¿Pero qué produzco entonces? La cosecha, ¿cómo está esto? Esto está en euforia Pfff, no puedo hacer gran cosa No te hacen presión Presión pública por hacer algo Ahí ya Mira, aquí nos extrae antimateria ¿Pero puedo extraer la antimateria? Bueno, vamos a... Podemos anular... Obviamente la nave no me deja hacerla, ¿no? Podemos anular las anomalías Esa Y... Vamos a explorar esa ruina Y yo qué sé Pues, tíos Pues, ¿qué tenemos aquí? Tenemos... Esto es tan positivo, ¿no? Sí Estamos ganando antimateria ¿Podemos hacer...? ¿Dónde está el sindicato? Me ha dado una generación de recursos de lujo Me ha dado una generación de depósitos... Venga Todo Para generar depósitos de lujo Ah... Vale Nos podríamos seguir dando de leches aquí, ¿eh? En Taki Pues seguimos cargándonos parásitos Listo Ah, claro Si no es que no me puedo pegar con los Lumeris Porque estoy en tregua con ellos todavía Por eso no me da para elegir Ay... Que no había caído yo Nos quedan tres turnos todavía de tregua con esta gente Vamos a ver Qué tal se nos da ahora, ¿eh? Tenemos esta nave Que no puedo hacer nada con ella No puedo hacer absolutamente nada No puedo asediar ni puedo hacer nada Pues nada, quédate ahí De momento, quédate ahí Me han vuelto a conquistar Lónica Los Bodiani Y en Taki ya no puedo producir nada También estoy sacando antimateria de aquí, ¿eh? Listo Batalla terrestre en Ursa Seguimos con nuestro bombardeo preventivo Van a caer Ya caen Ursa cae Ursa es nuestra Mira, otra Otra ¿Va a venir Artemis? Tú, vente aquí Y estas dos naves las vamos a crear Crear, he dicho Y que se vengan aquí también A ver Tengo aquí un montón de naves para crear Que se van a ir a Kuma Y esta se van a ir a Kuma Todo esto creado en Kuma Mira, y estos Estos Lumeris ¿Qué? Están yendo hacia algún sitio que Mira, más Guardian, ¿eh? ¡Hombre! ¡Clepsan, Retoya! ¡Astupido, Tenipal! Seguimos dándole funciones de Héroe Sistema, no Sistema no Absorción, flota, nave Y Numerín Madre mía, con Numerín loco Que ha subido nivel aquí Ese nado Sistema, venga Producción de Numerín a saco A ver ¿Qué tenemos? Montón de crecimiento de tropas Desplazamiento de unidades ¡Wow! Hemos dejado Duyel Ah, no No hemos dejado Duyel Creía que se iba de Duyel Pero no ¿Qué pasa, Bodiani? Me estoy cargando todos Vuestros parásitos Que lo sepáis Aquí no hay esencia Que valga para vosotros Venga, fuera Asedemos Duyel Bombardio preventivo Vamos a perder Pero no pasa nada Seguimos Sistema Ursa Está parado ¿Qué hacemos en Ursa? Tubería de microondas Vamos ahí ¿Y qué ponemos aquí De recursos de lujo? Venga, minas Y ya está Minas Bueno, puedo hacer otra cosa Minas Para sacar antimateria Saco Tenemos muy poca ¿Podemos comprar antimateria En el... Sí, podemos comprar ¿Compramos? 478 A ver 478 No puedo comprar 478 ¿Y 200? Tampoco puedo comprar 200 ¿Por qué? ¿Y 100? 100 sí 100 sí ¿Cuánto vale cada uno? Estoy gastándome 40.000 La mitad Venga Tenemos 100 de antimateria Para hacer más naves ¿No? Que... Total ¿Para qué queremos estar? ¿Para qué queremos otra cosa? Mira, aquí todo lo que tengo es Fusionar todo, fusionar No puedo fusionar Me sobran naves Me sobran naves A ver Estas dos Aquí 12 Estas Aquí 18 Y esta Aquí Hala Dejamos una suelta Y esta se va a venir a Shadai Y en Shadai Vamos a echar a este arca Fuera Arca fuera No va a dar tiempo, tíos A terminar El... A terminar en este capítulo Vamos a tener que hacer Un capítulo más Y esto sitiado Hemos echado el arca de aquí Seguramente vaya a Lónica Y tú Vas a venirte aquí Bueno, llegas en el siguiente turno De hecho Ursa No sé si las Lumeri Vienen aquí O van a otra vez Pero vamos a reparar la nave Eso seguro Y en Dugel Pues seguimos asediando Dugel Y aquí Pues que tenemos parado Vamos a seguir matando parásitos ¿No? Que hay aquí Yo no sé cuántos parásitos tiene esta gente Aquí muertos de risa Listo Venga, menos parásitos todavía Ya le queda nada Le queda nada Tiene un montón de escuadrones vacíos A ver Sirma Manos de obra con IA Cuando termine Naves Que ya puedo hacer naves de nuevo Que me he gastado un pastón ahí En Kios Están haciendo naves Y vamos a crear naves Y vamos a traernos Naves A Shadai A ver 22, 22 No, ahí no No, lo traemos a Kuma Por ejemplo No, o a Sirma No, tuerza No, tuerza Sí, sí que tuerza Sí Sí que tuerza Sí Bueno Esto lo tenemos defendiendo Por aquí Y estamos asediando Duyel Perfecto Hostia Los claves están un poco Bastante en la mierda La unión está haciendo Un asedio por ahí Importante Y aquí lo de taquín Pues no puedo hacer nada Así que Seguimos pasando turnos Buah chaval La que hemos liado aquí De construcciones A ver Batalla terrestre En Duyel Cada vez tenemos más ventaja En Duyel Derrota menor Se defienden bien En Duyel Los tíos Bono de bonificación De población De Craver Está pasando por tiempos Difíciles ¿Sí? ¿En serio? ¿En serio? Pues yo no Veo muy puteado A ver Sindicato Sindicato Impresión pública No Naridanus Vamos a dejar de esto Y vamos a hacer naves de nuevo Amén naves Por Dios ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo esta aquí Kuma Naves Está clarísimo ¿No? Una nave de luz Pues vale Una nave de luz No Cancela esto y esto Hazme las tuberías De microondas Que me viene bien Tú Echa ese arca Que está tocadísima Y está a punto de morir No puede huir O sea Si huye muere también Seguro Efectivamente Si huye Muere Vale Pues vamos a Lonica A echar a los Bodiani De allí Estamos machacando A los Bodiani Los Cravers No sé lo que ha pasado Mira De hecho se han ido De taquín ¿Qué ha pasado en taquín? Loco Los hemos echado de aquí Hostia Los Bodiani Están en la puta mierda Ahora mismo 600 puntos Y bajando Nosotros segundos En puntuación Casi No perdón Están los Reefborn Segundos Pero vamos No sacan Nada Poquitos puntos Muy poquito Vale Tenemos en Artemis ¿Por qué está haciendo esto en Artemis? Yo no quiero que haga esto en Artemis Vamos a una nave De esta Madre mía Como nos fundimos la antimateria Loco Da miedo Vale Pues esto de Artemis Nos lo vamos a traer para acá Estos están yendo hacia Kios O algún lado de esto A ver Y Danus Crear Vente a Kios Por si acaso Y este grupo Todo lo que tengo aquí Seleccionar Fusionar ¿Qué tengo? Todas son naves de combate No, sí Pues a Kios Y aquí Creamos Estos son la unión Sí Pues esto lo vamos a guardar Por aquí Por esta zona Y seguimos asediando Doogel Un momento ¿Ascuafagosa? Ah, mira aquí Esto Crear A Kios A Kios Por si acaso Y esta de Sirma La vamos a mandar a Kios también ¿Y qué tengo parado? Este escuadrón Que se va a quedar defendiendo Esperando a que tengan Unas cuantas más naves ¿Eh? ¿Qué? Aquí en Kios Sí, quédate defendiendo en Kios Pues Finalizamos el turno A ver si hay los Lumeris Aquí dicen de atacar O qué quieren hacer ¿Qué queréis hacer aquí Lumeris? Un montón Uff, uff, uff Todo lo que nos ha salido A ver Pantá de tecnología ¿Qué puedo hacer? Calma, calma A ver si enviáis flota A nuestra frontera No vamos a poder Comercial ¿No os parece que eso sería Una tragedia? Nuevo evento En memoria de Dice Nunca habías oído hablar De Calant Alcor Pero esta figura mística Acaba de fallecer Y ha comenzado Su ascenso Por la escalera divina Hacia otro plano existencial Un grupo religioso Del sanado exige Que se le conceda A Alcor A Alcor Un funeral De estado Se enciendan Cien mil velas Votivas En cada ciudad En cada ciudad Se erijan monumentos Que muestren sus escritos Idiosincráticos Y se declaren Tres días de luto En todo el imperio Será caro Pero el Alcor Será una figura popular Era una figura popular Y la gente lo agradecerá Por otro lado Los modelos políticos Vaticinan Que rechazar la petición Aumentaría los conocimientos científicos Aún siendo una medida impopular Al fin y al cabo Muchos de los escritos de Alcor Tratan sobre el hecho De que los mundos Son planos Y no redondos Y si lo honramos Perdemos polvo Vamos a perder poco de polvo Me da un poco igual Ya a esta altura de la vida Son 15 de turno Lo que nos queda Estamos haciendo Batalla terrestrenduja Ah claro si Batalla terrestrenduja Claro si Empate Estamos a cero Y me sube Baramaxa A ver Baramaxa Tu harás A ver espérate Baramaxa es Está Donde está asignado Baramaxa Baramaxa está Asignado Akuma Vale Entonces eres un gestor Un consejero Si eres consejero Vamos a dar cosas de consejería Seguimos Siguen subiendo de nivel Siguen creciendo las tropas Y tenemos una nueva pantalla De ciencia Que tenemos que elegir Que darle Hacemos la de fuerza De los ángeles Creo que no nos va a dar tiempo 40 turnos Ni de coña Y si pongo esta Son 13 turnos Nos quedan 12 Para terminar la partida No que coño 15 para terminar la partida Vamos a ir justitos Justitos Justos Justos Bueno Podría hacer Buah chaval Imposible Que va Venga pues esa Oh Podría mejorar Los O hacer el casco De la nave gigante 19 turnos Si Mira El casco de la nave gigante Me parece buena idea 5 9 13 Si Eso me gusta Mejorar los cascos Que tenemos Y hacer el casco De la nave grande Bien Finalizamos Movemos tropas Que tenemos Lo de Dugel Tengo que Tengo que Renunciar a Dugel Un momento Para recargar Naves Vente tu para acá Vamos a renunciar a Dugel Que estamos a 0 Estamos a 0 0 0.000 0.000 0.000 Vamos a Nacos A recuperar Población Esta gente Va a echar de aquí A esa A esa excavadora Que hace una excavadora Ahí tío Fuera de ahí Fuera de aquí Listo Fuera Y Ursa Recuperado Polo Recuperado Que tenemos en Kios Esto lo podemos expulsar También Bueno Fíjate Fíjate con los parásitos Como se defienden Ala Fuera Ya está tíos O sea Poco más Poco poco Puedo atacar Puedo atacar Puedo atacar Puedo atacar Mira Eh Que pasa Redbone Primer contacto Con vosotros Que creo que no lo hemos visto En toda la partida Sal de aquí No podré atacar La flota De tal Los Redbone Insisten que deje de atacar A nuestra flota En los sistemas Vamos a ver Redbone Te voy a decir una cosa Estamos en guerra O sea Estamos en guerra Ah no Estamos en guerra fría Estamos en guerra fría Ahora Aumenta la presión Rechazo Quiero aumentar la presión Porque ellos de hecho Portuno el sistema De venta está cerca De pavos Y tal 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 Todavía estoy pagándole O sea que Pero hay que meterle la presión Si señor Vale Y Que tengo aquí Mira un arca Que vamos a echar Madre mía tío Se me está alargando el capítulo Y eso que estamos expulsando Gente nada más De sitios Arca Muerta Ya está Hemos expulsado a los Bodiani O todavía queda algo por ahí Que pueda salvarles Tregua Dieciséis mil De polvo No No hay tregua Para vosotros San Rebea propuesto Una tregua El rechazo a la tregua Provocará Una guerra civil En tu imperio Un malestar civil Vamos a aceptarla Han forzado la tregua Bueno Pues ya está Si hay tregua Hay tregua Lo dejamos Eh Yo no sé dónde se van a sentar Supongo que en Sada y Lónica Porque serán los sitios que tal Pues Vamos a venirnos para acá Entonces Si estamos en tregua Son diez turnos Nos quedan quince Para terminar Vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí Y vamos a intentar Hostigar Solo aumenta la presión No voy a retirar Sabrá de vuestro abuso Ya Bueno En fin Habéis estado abusando de mí Bastante tiempo Así que ahora Tampoco me vais a hacer caer Un poco en Dolor de cabeza Bueno chicos Creo que lo vamos a dejar aquí Porque se nos ha ido el capítulo Muchísimo más largo De lo que esperaba Y aún así todavía nos quedan quince turnos Así que habrá un capítulo más De incolumes Antes de que acabe la partida En la que pues Venceremos por alianza Supongo Porque por puntuación Está la cosa Ja 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 Si Estamos ya Casi casi a la altura De los Ripbord Hemos remontado un montón Porque estábamos en la mierda Cuando se bugueó la partida Y fijaos todo lo que hemos subido En fin Remontada Remontada incolume Vamos ahí Nos queda un capítulo más Así que ya sabéis Dejad vuestro like Suscribíos al canal Dejadme en los comentarios Cualquier cosa que me queráis decir Y nos veremos en el próximo vídeo Seis buenos Y adiós You're a pirate Being a pirate It's all right to see Do what you want Cause a pirate is free You are a pirate You are a pirate You're a pirate You're a pirate